Este año 2011 es tremendamente importante para el pueblo chileno. Se han sentido vientos de lucha, el letargo que ha existido en las últimas décadas empieza a cambiar a paso firme, pero de a poco. Sin duda que hoy día el carácter velado de la lucha se está evaporando, por lo tanto creemos que existe nueva condición dentro del actual periodo para que el avance de la lucha reivindicativa y profunda puedan seguir construyéndose este año 2012 y los años siguientes. El movimiento estudiantil chileno es un indicador más, tal vez el más importante desde el año 2011 para estas luchas. Pero no son solo los que hoy día están generando construcción de un Chile alternativo, resistiendo un Chile neoliberal, sino que son diferentes sectores en lucha que hoy día están trabajando en torno a un mejor país. Encontramos que están en el sur de Chile los mapuches que resisten ya hace más de 500 años de historia y que resisten a las diferentes invasiones y dominación que ha tenido primero la corona española, después el pueblo chileno y hoy día en vinculación con las transnacionales. Estamos los funcionarios públicos que hoy día están dando una pelea por un mejor salario, por mejores condiciones de trabajo. Están los mineros que constantemente después de lo que ocurrió en la tragedia de los 33 mineros, que es un problema de gobierno por mala fiscalización, también están luchando por mejorar sus condiciones de trabajo. Hoy día a la agenda revolucionaria chilena también se ha incorporado otro tipo de luchas que antes no existían y que están tremendamente vinculadas con lo que son los movimientos sociales. El derecho a la equidad de la mujer, problemas de género, los temas ambientales. El tema ambiental repercutió mucho en el año 2011, a fines del año 2010, cómo se pudo haber paralizado el proyecto de Punta Choro, una hidroeléctrica en el norte de Chile. Cómo hoy día se está luchando porque no se extermine la Patagonia a través del proyecto de Hidro Aysén. A la agenda también se han incorporado los temas valóricos que también son tremendamente importantes. El respeto a las minorías sexuales, el tema de los animalistas. Hoy día se incorpora una cantidad de luchas a la agenda revolucionaria, pero que nos da la gran tarea, el desafío para construir un Chile mejor, que seamos capaces de poder articular cada una de ellas, cada una de ellas siendo la única forma que podemos darle golpes certeros al capitalismo. Lo último que quería plantear, algo que debe ser importante para este foro, que dice relación con que no entender excluyente los conceptos de protesta versus propuesta. Hoy día nosotros estamos para generar una crítica radical al sistema capitalista, para luchar contra él, pero a la vez también tenemos que generar una propuesta, un proyecto alternativo que nos dé las posibilidades de una vez por todas mandar al Museo de Historia el capitalismo.